Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opiti, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentan, Carlo Cocina, en CNN Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos Fonville, y iniciamos un nuevo Carlo Cocina. Hola, queremos hacer en estas fechas de festividades un rico postre chileno, chirimoya alegre. ¿Cómo hacer si la chirimoya no está muy buena para que le quede con turgencia, rico y entretenido? Déjalo aquí, en Carlo Cocina. En ocasiones compramos chirimoyas que no nos gustan, vienen un poquito machucadas tal vez, miren como es el caso de esto, o las dejamos madurar y maduran de forma irregular. Una buena opción hoy día es comprar pulpa de chirimoya, como la que tengo yo aquí, y les voy a contar qué hacemos para tener un poquito más de textura al minuto de hacer este postre. Vamos a ocupar manzanas, en este caso pueden servir las manzanas rojas, idealmente las verdes. Les sacamos el carozo. Vamos a ocupar tres manzanas para esta receta. En el fondo vamos a hacerlas en compota. Las vamos a cortar ahora en láminas, no muy delgadas. Y ahora, sobre una sartén, ponemos jugo de naranja. Vamos a agregar también mermelada de naranja. Con esto endulzamos. Disolvemos bien. Y es aquí donde agregamos las manzanas. Cuando ya están cocidas, las retiramos del fuego. Y voy a mezclar para hacer una salsa, yogur natural, muy simple. Vamos a soltarlo ligeramente y agregamos entonces, como les decía, la chirimoya que ya viene endulzada. Ahí vamos a probar ahora cómo está. Ya muy bien, un poco más. Hacer nuestro montaje. Vamos a poner las manzanas intercaladas con algunas clementinas. Ahí lo vamos poniendo más por la orilla. Primero agregamos ahora el jugo para que se vaya al fondo. Tenemos lista nuestra crema. La ponemos así en una salsera. Y ponen una mandarina. Aparte, trocitos de manzana. Y la salsa. Aquí tenemos una nueva opción de chirimoya alegre. Lo veo aquí en Carlos Cosín. Lucchetti, pasta de mamá. Clínica UC, San Carlos de Apoquindo. Actifry, líder en cocina saludable. Opichi, para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Presentaron, Carlos Cosina, en CNN Chile.